Buenos días, onda, ¿cómo están? No mento, son tardes porque son las 2 de la tarde ya. Yo soy Kid y como todos los días vamos a hablar de videojuegos. Hoy es lunes 19 de marzo del 2012. Es un día feriado porque estamos celebrando el 21 de marzo, día de la primavera y natalicia de Benito Juárez. Pero basta historia y hablemos de videojuegos, ahora sí. Sí, resulta que Hironobu Sakaguchi, que ahorita se encuentra promocionando sus juegos de The Last Story en Europa y en América, dijo una declaración bastante interesante de cómo promocionan los juegos en Square Enix y cómo los promocionan en Nintendo. Él se encuentra con toda esta promoción en eventos donde él mismo presenta los trailers, donde él mismo está dispuesto a hablar del juego, de las mecánicas del juego, del origen del juego, de cómo les llevó todo esto. Y dice que es algo muy diferente a cómo Square Enix lo maneja. Nintendo es más personal, es más directo con los fans, les ofrece a los creadores el hecho de estar ahí y Square Enix no. No sé ustedes, pero a mí me da mucha ilusión ir a una presentación de un videojuego, ojalá pudiera ir a más, no he ido a tantas como quisiera, pero que esté ahí el creador del videojuego. Eso me da mucha ilusión. No sé ustedes, pero por ejemplo, ver a Hideo Kojima presentando el siguiente Metal Gear Solid, sería increíble. Ver a Miyamoto presentando el siguiente Mario, ver a, bueno, mal ejemplo, pero a Suda51 presentando el siguiente No More Heroes, que no han dicho nada, por eso es un mal ejemplo, ¿no? Pero, va, sirve la referencia y yo creo que es una buena tirada de Nintendo que viene haciendo, si mal no recuerdo y si no me falla la memoria, desde el Nintendo Wii. Y ojalá así sigan, y ojalá más compañías empiecen a copiar este estilo de presentaciones de juego. Bueno banda, yo les veo el día de mañana con alguna otra nota de videojuegos para seguir hablando de esto. Y espero en situaciones más cómodas, porque lo grabé hasta ahorita, se me había olvidado que tenía que grabarlo aunque fuera día feriado. Nos vemos mañana. Bye.